¿Sos de las personas que se quejan por todo? Un estudio de la Universidad de Stanford reveló que tan solo la exposición a 30 minutos de quejas todos los días puede dañar físicamente el cerebro. Soy Santiago Paván y esto es Una Luz en el Camino. Era de noche y quedaban varias horas para que el tren llegara a su destino. Así que los pasajeros decidieron apagar la luz para ponerse a dormir. Después de unos minutos, la mayoría ya habían conciliado el sueño, pero de repente empezó a escucharse una voz que decía, ¡Ay, tengo sed! ¡Ay, tengo sed! Era uno de los pasajeros que no paraba de quejarse y era tan molesta la queja que otro se levantó y le acercó un vaso de agua. El hombre se tomó el agua, otra vez apagaron la luz, pero a los pocos minutos, cuando todo parecía solucionado, una vez más la misma voz empezó a decir, ¡Ay, qué sed tenía! ¡Ay, por favor, qué sed tenía! Lamentablemente, las quejas se volvieron parte de nuestra vida. Se meten en las conversaciones y es muy probable que las expresemos de manera inconsciente porque ya están incorporadas en nuestra forma de hablar. Aparecen cuando el tráfico va a paso de hombre, cuando hay mal clima, cuando tenemos alguna necesidad o incluso cuando ya tenemos lo que tanto queríamos. Esto es lo paradójico, que al igual que en la historia, las quejas suelen ir más allá de una situación específica y reflejan una actitud de vida. De esto habla la revista Por una vida mejor, que podés recibir gratis si nos escribís a nuestro WhatsApp. Lo peligroso de la queja es que es malo para nuestro cerebro. Y cuando digo esto, voy más allá de lo que implica escuchar palabras negativas. Lo que pocos saben es que un estudio de la Universidad de Stanford demostró que quejarse constantemente o estar expuestos a quejas literalmente deteriora el funcionamiento del cerebro, ya que estropea las neuronas del hipocampo, que es la parte que se usa para la resolución de problemas. Sumado a esto, el doctor Travis Bradbury, autor del libro Cómo quejarse reconfigura el cerebro para la negatividad, escribe que quejarse constantemente hace que el cerebro se acostumbre para que las futuras quejas aparezcan más rápidamente. La gran pregunta es, ¿se puede revertir el daño causado? Otro estudio realizado por la Universidad de California descubrió que las personas que se esfuerzan en ser agradecidas experimentan un mejor estado de ánimo y energía para rechazar la queja. Aparentemente, Dios ya sabía algo sobre esto porque en la Biblia, en Primera de Tesalonicense 5.18 dice, Den gracias en toda circunstancia porque esta es la voluntad de Dios para ustedes. El cerebro funciona como un músculo que hay que entrenar. Cuanto más agradecidos seamos, más lejos de las quejas vamos a estar. ¿Qué te parece? ¿Tenemos razones para estar agradecidos? Tal vez podemos empezar agradeciendo que Dios quiere ser la luz que marque nuestro camino. Envíanos un WhatsApp al 1162-26-1229 y para disfrutar de más contenidos, búscanos en nuestras redes sociales como arrobaulc.digital. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos en nuestro próximo encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!